Bueno, el outlet de Rosario fue un verdadero éxito, así lo calificaron desde el municipio. No solamente por la cantidad de locales y de personas que asistieron a este outlet, sino también por los números de recaudación. Fiamma de Vía, si tiene más información desde allí, Fiammi, te escuchamos. Así es, Chechu. Bueno, más de 45.000 personas pudieron pasar por este outlet de Rosario. A través de cuatro jornadas, 18 marcas, porque vieron, no, mostrar un poco más de este trabajo rosarino, porque justamente el lema era comprar acá lo que se hace acá. Y todo esto coincidió con la expectativa que tenían una vez que se presentó este proyecto, porque justamente fue un éxito y es por eso que vamos a tomar contacto con el Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Rosario, Leandro Lopérgolo, que nos va a comentar un poquito más acerca de estos números que han impactado tanto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Muy buenas noches. La verdad que sí, estamos muy contentos. El balance fue muy positivo. Como vos bien decías, más de 45.000 personas se sumaron estos cuatro días desde el jueves hasta el domingo. Más de 1.000 millones de pesos en facturación para las empresas, lo cual es muy positivo, pero no solo eso, sino también la generación de nuevos clientes. Y también habla del compromiso de estas empresas que participaron, porque trajeron prendas de primerísimo nivel y realmente a precios muy, muy bajos, sumado a que se podía pagar con cualquier medio de pago. Hubo reposición desde el día jueves hasta el domingo de ropa. Así que la verdad que estamos muy contentos y además agradecer a todos los asistentes que se sumaron a la colecta del bono de contribución no obligatorio para el Hospital Víctor J. Avilera, que también recaudó más de 6 millones y medio de pesos. Además, una de las empresas participantes, Hardway, donó un millón de pesos más al hospital. Así que redondo, redondo el evento. La verdad que estamos muy contentos. Bien, bueno, 18 marcas fueron las que en principio participaron. Me imagino que se habrá buscado la manera de que el espacio no pudiera tener más acceso a más marcas. Pero con lo que fue este margen y lo que mostró, me imagino que muchas marcas se habrán quedado con las ganas y ya están pensando en una próxima edición. ¿Cómo fue el contacto con ellos posterior a lo que fueron estas cuatro jornadas? ¿Habrá sido de pura alegría y de poder seguir con este camino? Totalmente. Las empresas fábricas de Rosario que dan trabajo, que invierten en la ciudad, están muy contentas de haber participado de este evento. Nosotros agradecidas y agradecidos de que hayan participado. Obviamente que hay algunas empresas que han quedado afuera pero no han podido participar o diferentes razones que van a sumarse en el próximo que estamos pensando generar en marzo como liquidación de verano y tal vez cambiar de lugar o agrandar el lugar donde lo hicimos para que sea más cómodo, para que la gente pueda concurrir de manera a varios... por ahí lo hacemos en dos galpones en vez de uno para que pueda entrar más gente porque tenemos que limitar el ingreso por la capacidad, ¿no es cierto? Bien, bueno. Te quiero preguntarle, Ando, desde tu perspectiva y también desde la Secretaría que deben estar todavía viendo estas repercusiones, ¿qué es lo que refleja la cantidad de gente que pasó? Estas más de 45.000 personas que hicieron fila desde temprano y las marcas, las empresas reponiendo más de una vez al día, ¿qué muestra? Que hay ganas de, bueno, de seguir fomentando esta actividad, ¿no? Rosarina y sobre todo que la gente quiere acceder a estos precios, ¿se quiere dar ese gusto o la cosa que necesita para el invierno o para el verano? No, creo que se combinaron las dos cosas más importantes, prendas de muchísima calidad y calzado de muchísima calidad a precios realmente, pero realmente bajos, es decir, tenías zapatillas de 16.000 pesos, jean de 10.000, remeras de 5.000, 3.000, porque además había descuentos con el Banco Municipal, un 30% que se agregaba a ese 50% que ya había, es decir, se dio la combinación perfecta para que la gente se anime a adquirir y a comprar más, ¿no es cierto? Bien, bueno, y también importantísimo mencionar lo que pasó con el Hospital de Niños, que viene generando muchísimas campañas a través de redes y que también la gente se haya sumado y que haya acompañado con lo mínimo, ¿no? Y se llegó a juntar, ¿cuánta cantidad de plata? 6 millones, casi 6.500.000 pesos y recordemos que el bono era de 1.000 pesos nomás, o sea que imaginate cuántos bonos se han vendido y también queríamos agradecer a la empresa Harvey que donó un millón de pesos más, así que la suma total casi 7 millones y medio lo recaudado por el Hospital Víctor J. Avilela. Bien, bueno, se piensa en marzo como la siguiente fecha, ¿no? Para poder, bueno, mostrar un poco más de todas estas marcas que no abarcaban solamente indumentarias, sino también accesorios, zapatos, calzado, bueno, ¿qué expectativas se puede tener para lo que fue este éxito de cuatro jornadas? Pensar en esta fecha en marzo. No, prepararnos porque sin duda... Estar preparados para la cantidad de gente. Sin duda porque nosotros el jueves cuando arrancamos que un día de semana con lluvia, muchísimo frío, pensábamos que no iba a venir mucha gente y fue muchísima la que ya vino el jueves y a partir de ahí no paró más. Así que la idea es hacer dos liquidaciones, liquidación de verano en marzo, liquidación de invierno en agosto para que la empresa también tenga esa previsión y se preparan con el stock suficiente porque muchas empresas hasta tuvieron que tener las ropas de los locales porque vendieron todo. La verdad que fue muy positivo. Bien, bueno, entonces a estar atento a las convocatorias, a las redes sociales para estar un poquito más no atentos y cercanos a la fecha, ¿no? Totalmente. Todavía no tenemos la fecha, el lugar lo estamos decidiendo porque, digamos, fue el primero y plantamos bandera y ahora tenemos que corregir algunas cosas y potenciar las cosas que se hicieron bien y estamos en esa línea. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos para la que será la nueva fecha. Muchísimas gracias y a disposición. Bien, lo escuchábamos a Leandro Lopérgolo, que es el secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Rosario, con ganas de hablar de una nueva fecha importante, ¿no? Este balance que hace él en donde, bueno, puede haber un par de cosas para no ir arreglando algunos detalles que se pueden mejorar, pero sobre todo poder tener la capacidad de atender a la cantidad de gente que llegue pensando que en esta primera edición pasaron más de 45.000 personas, bueno, y que todas aquellas marcas que se quedaron fuera porque tal vez no podían o no pensaban que esto iba a tener tanta repercusión como tuvo, puedan participar a estas 18 que comenzaron y se pueda generar una nueva edición de Aule Rosario, como corresponde, con una ubicación que también está cerquita de todo. Estamos aquí cerca de lo que es las orillas del río Paraná. Y bueno, también pensando en expandirse un poquito más contra frío, contra lluvia, contra todo tipo de pronóstico, veremos qué es lo que ocurre en marzo, pero la idea es que se pueda volver a repetir. Bueno, tener presente entonces la fecha, atención, las convocatorias por supuesto para que esto se siga multiplicando y siga siendo una opción muy importante para las empresas, pero también para los usuarios, ¿no? La oportunidad de comprar a precios diferenciados, a precios mucho más económicos y con diferentes formas de financiación. Fiami, si te parece, nos reencontramos pronto con otros temas. Así es, muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos, hasta luego.